...que Begoña Gómez es, vamos, es una estrella, una estrella en esto de conseguir dinerito. Dice, Begoña Gómez cerró tratos privados, atención, con el gobierno de Gana tras negociarlos como mujer del presidente. Y lo que le falta a esta noticia es lo siguiente, después de que Pedro Sánchez, pues diera grandes subvenciones al gobierno de Gana. Porque como ya dijo el embajador de Gana aquí en España, se presentó la mujer del presidente y dice que la mujer del presidente no dijo que era Begoña Gómez. Y además habló abiertamente el señor Vera de que la oficina de la mujer del presidente, pues le propuso negociantes. Y claro, ahora después de que Sánchez le diera miles y miles de euros a Gana en subvenciones, llega la señora Gómez por detrás, pasa la gorra y llega a los acuerdos privados. ¿Esto cómo lo interpreta usted? Usted que lleva tantos años en el periodismo, ¿cómo lo interpreta? Bueno, hay que saber, yo creo que todavía no ha salido, cuáles son el nivel de los convenios o acuerdos resultantes de esas negociaciones. Lo que sabemos hasta el momento es que efectivamente el gobierno español va dentro de esas ayudas que da al desarrollo, pues daba ayudas a Gana. Claro, eso te abre puertas, evidentemente. Bueno, según se ha publicado siempre, ¿no? Y según, como dice usted, presuntamente. Después, que como representante del Africa Centers, que era su negociete, como aquí hemos dicho, aquí lo que denominan la oficina de la esposa del presidente, que ya manda narices, porque la esposa del presidente del gobierno no puede tener ninguna oficina de negocios. Es que eso es una cosa, en fin, que me parece que es claro, ¿no? Pero sin embargo, parece que iba presentándose por aquí y por allí como un representante de una cosa que se llama la oficina de la esposa del presidente, o de la primera dama, o vaya usted a saber cómo era presentado en cada uno de los sitios. Claro, si tú ahí llegas y lo que haces es proponer ámbitos de negocio, en el ámbito, pues bueno, era de ayudas al empoderamiento de las mujeres, la ayuda, pues en fin, a diferentes cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Pero se supone que también ahí el gobierno de Ghana invertía dinero. Pero esto no lo sabemos todavía. Hay que verlo. Habrá que saberlo. Y yo creo que una de las cuestiones, ahora mismo están saliendo estas informaciones muy relevantes, sobre, bueno, pues esto gravísimo que hemos conocido hoy, de estas cartas de presentación para empresas que luego resulta que han recibido mucho dinero. Pero toda la actividad del Africa Center, es decir, de esta representación que tenía la esposa del presidente del gobierno en países africanos, todo eso apenas ha salido. Toda su actividad en Marruecos, toda su actividad en Ghana, toda su actividad en otros países que ha estado visitando durante todo este tiempo. Oye, a lo mejor lo hacía simplemente porque quería viajar y no sé qué. Bueno, iba, por cierto, en Falcon, porque eso también es otra cuestión. Es decir, podía ir en Falcon para una actividad que no era una actividad asociada a la presidencia del gobierno. Es una actividad privada, clarísimamente, de la esposa del presidente del gobierno. Que a lo mejor resulta que se aburría porque no quería estar ahí, pues no sé, como han hecho, yo qué sé, todas las esposas del presidente del gobierno que han tenido la actividad propia de la esposa de un presidente del gobierno. Ella ha querido tener una actividad empresarial. Bueno, pues no la puedes asociar al presidente del gobierno. No puedes ir en el Falcon, porque si es para una actividad vinculada a la presidencia del gobierno, sí puedes ir en el Falcon. Ahora sí, pero si es para una actividad empresarial, no. De manera que aquí hay muchas cosas que yo creo que apenas sí han salido. Tema República Dominicana, tema Venezuela, tema Marruecos y el resto de África. Y esto no ha hecho más que empezar. Bueno, totalmente de acuerdo, porque cuando empecemos a conocer todo lo que ha ocurrido en el norte de África con esta señora, se nos van a poner los pelos de escarpia. Sí, y en Moncloa. De hecho, en Moncloa están nerviosísimos, porque todos hemos visto la manera de remeter, tanto del portavoz del PSOE en el Congreso, como de los propios ministros, contra la prensa. Es decir, contra periodistas. Periodistas, los periodistas somos libres, opinamos, preguntamos, preguntamos lo que debemos, lo que entendemos, y si no quiere responder, salga por los cerros de uveda. Pero no se meta con el trabajo que hace la prensa. Están demasiado nerviosos. Hoy he oído al portavoz del PSOE en el Congreso decir, joder, y perdónenme ustedes por esa expresión.